Inmigrantes solicitantes de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos están expuestos a extremas temperaturas. Así lo manifestó el director de Servicios de Protección Civil en el estado de Chihuahua, México. La gente necesita saber que ya no pueden estar en estos espacios públicos. Es por su propio bien, es por el bien de sus hijos, por el bien de los niños y niñas que están ahí expuestos a la inseguridad, pero sobre todo a las inclemencias del tiempo. Valenzuela dijo también que hay una lista de al menos 1.200 personas del lado de México a la espera de una respuesta a sus solicitudes de asilo. 550 de estos inmigrantes viven en campamentos. Casi la mitad de ellos son niños menores de 12 años. Pues ahorita ya estamos decidiendo pasarnos a retirar, porque la verdad ya el frío está muy feo y traemos niños que ya se nos están enfermando. Y pues la verdad estamos decepcionados porque ya no podemos pasar. Desde hace varios meses, Ciudad Juárez ha recibido un alto número de mexicanos quienes, al igual que migrantes provenientes de otros países, buscan asilo en Estados Unidos. Pidíamos que nos dejaran cruzar, pero no hubo la oportunidad y ahora desilusionados y tristes que no pudimos cruzar y todo el dinero que gastamos, el tiempo que tuvimos aquí esperando y no se solucionó nada. Estos migrantes permanecen en carpas, inadecuadas para el clima que ha llegado incluso a temperaturas congelantes. Actualmente el frío y el límite de casos de asilo que recibe Estados Unidos cada día hace aún más difícil la espera para los migrantes, afirman las autoridades. Yasmín López, Voz de América.